Tengo el informe preliminar del fallecimiento del señor Orlando Gutiérrez, está en proceso de investigación. Vamos, en caso de que haya personas que hayan sido causantes de la muerte, van a ser perseguidas y juzgadas por la policía. Pero como les digo, no tengo conocimiento de que haya una denuncia en contra del señor, en contra de autores que hayan atentado contra su vida previamente a este hecho. ¿Pero viceministro, no sería bueno iniciar una investigación de oficio por parte del señor? Obviamente, el ministerio público tiene que activarse en caso de que exista un asesinato de la policía y el ministerio público tiene que activarse y tienen que extremar esfuerzos para determinar quién ha sido el autor o autores del ilícito. Entonces, la policía sí está en plena investigación, no se necesita hacer una denuncia, de oficio se van a realizar estas investigaciones. Como les digo, está en proceso de investigación, se va a investigar, es obligación del ministerio público y de la policía el investigar hasta las últimas consecuencias y hasta determinar los responsables del hecho.